¡Super Coto! A ver, lo que vamos a necesitar para el basurero es lava y necesitamos también un letrero para que le pongamos ahí que es el basurero y la gente pueda venir y agarrar y leer ahí que es el basurero. Lo que vamos a hacer usualmente, me gusta hacerlo en la casa pero es muy peligroso así que yo lo haría en la entrada, vamos a hacer uno de aquí, necesitamos también unas planks, unas planks, vamos a ver si hay unas planks aquí, planks, 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 las planks servirían para que, bueno yo creo que vamos a usar esto, vamos a poner un poco algo más moderno, algo así. Ok, ok, esto es con estilo ¿no? Vamos a poner la lava aquí y por ejemplo si hay algo que no quieras solamente lo arrojas y se quema, lo arrojas, se quema y bla bla bla. Vamos a poner el letrero, este, este es un basurero, XD, 777, XD, 777, XD. También si lo quieren hacer con más estilo podemos poner un repetidor, este, mucha gente dirá, pero, cotonete 777, que tiene que ver eso con esto, que es lo que pasa tío. Bueno, les voy a enseñar como sería, vamos a poner, supongamos que esto no lo necesitamos, ok, y este, tenemos, podemos poner ahí las cosas, vamos a dejar un botón, pongamos, vamos a poner un cubo aquí, hay muchas, hay muchas formas de como hacerlo, ok. Ok, pongamos un botón aquí, ok, ok, joder tío, joder macho, que esto no me funciona, oh, no, 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 aquí tío y aquí macho, aquí tío y aquí macho, jolines tío, ok. Ok, pongamos esto aquí, ok, necesitamos hacer que coja la lava un poco, ahí está, ponemos esto, ok, esto no funciona, hay algo, algo que está haciendo mal, esto es para que nadie se caiga ahí adentro ni nada. Ok, supongamos que vas entrando y tienes muchas cosas, este, y pon, ponéis esto por ejemplo, y el botón obviamente lo vamos a poner, ok, aquí, y lo aplastamos y, y todo tiene que caer ahí adentro, a ver, no se vio ahí, pero vamos, vamos a tratar de hacerlo de esta manera. Ahí está, ahí está, y vamos a presionar aquí el botón, pero tío, joder, joder tío, porque no explota esto, a ver, ok, algo está mal aquí. Ahí, ahí cayó, ahí está, bueno, pues este es el dispenser, el dispenser basurero, entonces si tienen muchas cosas, por ejemplo, cubos de estos, no, pero, pero, como, a ver, cubos de estos, ok, de esto y esto y esto, que, pero, pero joder, jolines tío, pero jolines tío. ¡Golines tío!